Miren este triple mortal que lo voy a tirar. No, 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 cuidado, cuidado, abuela. Agárrenme de verdad ya. Después soy yo el que tiene que llevar la suficioterapia, abuela. Esperate, sacame esto. ¿Qué es eso? No, 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 no. Espera, espera, espera. ¿Qué va a hacer? Se le cayó todo, abuela. ¿Qué va a hacer? Ay, no puedo, no puedo. Te da miedo. Cuidado su cabeza. Arriba, arriba, arriba. Ya, así nomás. No, para esta abuela. El micrófono, cuidado. Miren su teléfono. Vamos, abuela. Baile, baile. ¿Qué hace, abuela? Yo le pido. Miren su pistola, abuela. ¿Qué tal? Ay, carajo, carajo. Vamos, carajo. Agárrenme el micrófono. ¿Qué está pasando, abuela? Su bomba, miren su bomba. Cuando suena esa alarma es porque es momento de quejar. Ay, Dios mío, me asustó. Es momento de quejarse. Agárrense bolita. Agárrense bolita. No sé por si nos dan. No, 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 abuela. Es el quejense, abuela. Es momento de quejarse. ¿Tiene alguna queja, abuela? Bueno, se le salió. Alguien tiene una queja. Vaya por allá que la arreglen. A ver, un ratito. Ya, yo tengo una queja. A ver, va contra esa gente que no tiene respeto por la vida, que anda matando perritos, gatitos, envenenándolos, o como este individuo que hemos visto, y también por los dueños que no esterilizan a sus mascotas, que creo que es una buena forma de evitar que ocurra ese tipo de asesinatos, que nos duelen a todos. Muy bien. Yo tengo otra. Muy bien. A ver, hoy, ustedes saben que uno se puede quejar de todo aquí, ¿no? Todo. Bueno, todo puesto. Yo, ¿qué vamos a hacer con el tránsito? ¿Alguien tiene algún plan con el tema del tránsito en la ciudad? ¿Ustedes han salido a la ciudad a manejar o a transportarse en micro, en tal, o en lo que fuere, a las siete de la noche, a las doce del mediodía? ¿A usted le ha pasado en su casa? Es como si no hubiera señaléticas, ¿no es cierto? Qué impotencia, porque encima que somos muchísimo más de lo que deberíamos ser en las calles, porque las calles ya han quedado chiquitas para tanto auto que hay, la gente no respeta nada. ¿Alguien tiene algún plan? Quisiera conocerlo. Esa es mi queja hoy. Muy bien. Muy bien. Mira, es relacionada a la tuya, Fernando. Sí, no se copien, sí, ¿eh? No, no me voy a copiar. Lo que yo voy a decir es que las personas no saben entender o descifrar los colores del semáforo. Rojo es pare. Amarillo no es avance lento. Amarillo es espere un momento que ya viene el verde. Hay personas que en el amarillo ya están, pero avanzando de a poquito, ¿no? No, además se apuran. En el amarillo es como que apuro, 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 apuro. Claro, es como que verde avance, amarillo, corre, que faltan tres segundos. Exacto. No, es así. No, por favor, respeten bien las señales del semáforo. Bueno, muy bien. Señores motociclistas, también tengan cuidado. Una cosa, a ver, Bond, Jen, Ñeca Bond, ¿tiene algo de qué quejarse? Espérenme. Ya está arreglada, ya está arreglada, Ñeca Bond. Oigan, yo no sé cómo voy a hacer esa película porque les digo que voy a quedar destrozada. No, ya le dije. No le van a pagar a las abuelas. ¿Sabe para qué película está usted? Para Jurassic World, la abuela. Yo pensé que iba a decir Coco. Me quejo de la gente que deja a sus abuelos abandonados, me quejo de los pelados y que se olvidan de los abuelos y todo el esfuerzo que hemos hecho. Bien, una buena queja, la verdad. Esta es la queja efectiva y yo sé que mucha gente me entiende, pero hay gente que también se queja en las calles, veámoslo. A ver. Chequen. Me llamo María, me quejo que hay mucho tráfico aquí en La Ramada y de mi amiga que no me lleva a bolichear. Hola, mi nombre es Zoe y me quiero quejar de que la universidad está muy sucia ya que los estudiantes no botan la basura en su lugar. Hola, soy Alexander y me quejo de que en mi facultad no hay chicas bonitas, puros vatos, apestosos más que todo. Me llamo Grecia y yo me quejo porque aquí en la universidad está muy sucia, está llena de botellas. Entro a la universidad y parece abandonada. Los baños no tienen agua y todo está muy sucio. Bueno, bueno. O sea, lleven la bolichear. ¿Quién se queja de la bolichear? La abuela. Aprovechando el momento, así se quejaba la gente. Yo me quejo de esas abuelas que a sus nietos nunca le cambiaron ni un pañal. Decían, ya arreglátela vos para comer cuando uno tenía cuatro años. Mañana traigo fotos de cómo yo te limpiaba la naves. Nos quejamos de la abuela que deja todo por todos lados. Mira abuela, sus cosas, por favor.